Miren lo que nos informa infocasas.com.uy, que hay oportunidades que no se repiten como la que te traen en este momento. Infocasas y Ventura, y solo por el mes de agosto, apartamentos en pozo desde 65.800 pago contado. Y si estás buscando mudarte ya, hay apartamentos a estrenar de uno y dos dormitorios desde 112.900 dólares con hasta 90% de financiación. Mandá un WhatsApp ahora al 097443030 o ingresá a infocasas.com.uy en barra promo y encontra el Ventura para vos. Bien, últimos minutitos. Por supuesto que siempre llegan mensajes variados y en los extremos. Fiorite es un gran maestro, dice por aquí, y quiere la educación como nadie, espero que quien gobierne lo tome en cuenta. Otro dice, la inclusión en las escuelas es un desastre, sobre lo último que estábamos hablando. Me encantaría que llamen a papás o a los maestros que viven el día a día. Por este lado, ¿quién faltó comentar algo? Alfredo. A mí me preocupa lo que dijo Fiorite, que el informe era un tercio de los anteriores. Si con un tercio despertaron todo el enojo y crítica, si hubiera sido igual que los anteriores, no imagino que hubiera sido. Yo creo que la enseñanza tiene problemas serios. Creo que no les gusta reconocer a ninguno que tienen errores. Las pruebas pisantes eran demoníacas, no eran para nosotros, eran para otros continentes. Ahora es el INED, que es una cuestión de evaluación interna de gente que son docentes. Yo preguntaba finalmente quién va a tener el criterio válido para poder evaluar algún día la educación de nuestro país. Lo que es lógico es que a nadie le gusta que lo evalúen y menos que lo critiquen. Y la educación todavía tiene muchos debes, muchos puntos oscuros y muchos fracasos. O sea que hay que seguir evaluando y entonces el informe el próximo año que sea el cuádruple de este, por favor. Bien. ¿Alguien más que haya quedado con ganas de decir algo sobre este tema? Primero que yo celebro que tengamos un instituto de evaluación. Eso lo celebro y creo que es una necesidad. Segundo que, bueno, no porque sea un instituto de evaluación tiene que tener 100% de razonabilidad en todo lo que hace o en todo lo que dice. Yo he leído el informe y después he leído algunos de los puntos que han sido objetados o refutados. En algunos me parece que hay razón, que puede haber razón. En otros me parece que no, que es lo que dice Alfredo. O sea, hay una necesidad de no dejarse controlar o auditar o la necesidad de dar la respuesta cuando todavía tenemos las dificultades que tenemos en educación. Tenemos que afrontar, definitivamente es un desafío para el Uruguay y que no es solamente un tema vinculado al Estado. También hay que ver cuánto participa la familia en todo esto. Porque también hay que saber que en los lugares de contexto crítico, en los lugares de vulnerabilidad, las familias en general no están. Lamentablemente no están. Exacto. Muy bien. Bueno, señores, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. En la tanda se había hecho, había surgido un pequeño debate sobre los chistes. Se lo voy a preguntar a las chicas de tarde o temprano. Para vos, Pascale, chistes eran los... El chiste contado, ¿viste cuando siempre había uno que te contaba chistes en una reunión? Hoy siguen existiendo esos personajes porque todo es por WhatsApp. Es el chistecito multimedia, ¿no? Que tiene dibujitos, letra. ¿Qué supera eso hoy? Lo que pasa es que no se junta la gente. Ah, ese es el problema, puede ser. Pero cuando aparece, es chistoso de la barra. Hay chistosos. Hay que reivindicar el cuentachiste en persona. Chicas, ¿qué piensan? ¿Cómo andan? Estás vengando, Victoria. ¿Por qué? Con las preguntas. Ah, ah, bueno, ponen. A ver. A ver.